Estamos de inmediato a revisar el fútbol del día domingo. Miguel Riffo saludaba a los jugadores de la Unión Española. Encuentro jugado en el Estadio Municipal de La Pintana ante poco más de mil personas. Y allí aparecía Ovelar, la pelota le queda a Rue, engancha uno, engancha dos, engancha y le pega para que esa pelota se meta dentro del pórtico de Eduardo Lobos. Era el 1 a 0 de Santiago Mourning a los 17 del primer tiempo. Se ponía en ventaja el Chaguito con gol de a Rue. Pero luego el centro de Braulio Leal y Sebastián Jaime la clava en un ángulo mediante golpe de cabeza. Muy buen gol de Unión, termina en empate, pudo haberlo ganado sobre el final.